Chicos, si queréis ganar un millón de monedas, sí, un millón de monedas, lo único que tenéis que hacer es iros al vídeo que está en la descripción y ahí cumplir todos los requisitos, son un millón de monedas, chicos, eso es una barbaridad. Y bueno, también os dejo aquí un sorteo de 200.000 monedas donde va a haber dos ganadores, cada uno se va a llevar 100.000 monedas, entonces bueno, dos ganadores de 100.000 monedas yo creo que está bien, pero bueno, lo único que tenéis que hacer es suscribiros a mi canal, dejar un me gusta y comentar algo positivo, importante, lo daré cuando lleguemos a los 50.000 suscriptores, tenemos que llegar ya a los 50.000 suscriptores porque estamos a nada, o sea, no nos queda nada, entonces compartir el vídeo con vuestros amigos, hacer lo que sea, pero dejar un me gusta y un comentario positivo, algo relacionado con el vídeo, siempre y cuando os lo veáis primero, chicos, importante veroslo. Y bueno, pues eso, en resumen, 100.000 monedas cada ganador se llevaría, os recomiendo que os creéis un Twitter o algo para que yo contacte con el ganador por YouTube, Twitter o donde sea, tenéis que contactarme, importante, porque luego os hemos olvidado todo eso, así que contactarme, importantísimo, cuando ganéis. Y bueno, pues, daré el ganador una vez lleguemos a los 50.000 suscriptores o lleguemos en este vídeo a los 1.000 likes, venga, si lleguemos a los 1.000 likes también daré el ganador, porque eso significaría que habría participado un montón de gente. Pero bueno, chicos, importante que participéis y nada, nos vemos con el vídeo, chicos. ¿Te gustaría conseguir 100.000 monedas por cuenta con Mercado Abierto? Lo único que tienes que hacer es contactar a la descripción al email que hay ahí. ¿Quieres conseguir monedas para fichar a estos jugadores? En MMACS tienes la solución. Y si tienes una duda, un tutorial tienes en la descripción. ¡Muy buenas, chicos! Bienvenidos a un nuevo vídeo y bueno, aquí estamos en un nuevo vídeo y ya os comenté en la pestañita de comunidad que iba a subir un vídeo de esto. Y bueno, sí, ya se viene el próximo evento de FIFA, ya se ha acabado el mes de marzo, hemos tenido varias cosas en marzo, hemos tenido los Path to Glory, hemos tenido también el día de San Patricio, hemos tenido también el cumpleaños de EA, que lo adelantaron un mes. Y bueno, pues ahora tenemos lo nuevo, chicos, lo que se viene. Bien, vuelven, chicos, las cartas de la Champions. Este mes se vienen las cartas de la Champions. El año pasado salió por abril y este año también va a salir en abril lo antes posible. ¿Cuándo van a salir, chicos? Pues ahora os voy a comentar cuándo van a salir. Bien, para empezar, el año pasado, en la Champions se dieron noticias sobre el 18-19 de abril. Se tienen noticias sobre la segunda fase de la Champions, que empezaron los partidos, Juve, Madrid, todos esos partidos de la eliminatoria se empezaron más o menos por ahí, 18-19 de abril. Creo que es en cuartos de final o así, o semifinales, no sé cuándo era, pero sí creo que es semifinales. Luego, el año pasado se revelaron las cartas Team of the Knockout Stage, se dice así en inglés, los TOTX, o como queráis llamarlo, las cartas de la Champions, lo vamos a llamar. Y ya está la carta de la Champions de las eliminatorias. Se salieron el 21 de abril. Bien, el 10 y el 11 de abril son los partidos, creo, son cuando se saben los ganadores, todo eso, los partidos. Y se supone que el 13 de abril ya salen los nuevos SBCs, el nuevo evento del 13 de abril. ¿Qué quiere decir eso? Pues que dos semanas ya tenemos nuevo evento. Ya no queda nada y, bueno, os comento más o menos lo que fue el año pasado este evento. Para empezar, el año pasado sacaron muchos SBCs. No lo hicieron fácil, lo hicieron bastante complicado. En plan, metieron dos grupos de SBCs, aquí lo metieron, por ejemplo, tú te metes aquí, metieron dos grupos de SBCs. Un grupo de SBCs que era para una carta intransferible y otro grupo de SBCs que era para una carta de la Champions transferible. Para la carta intransferible solo necesitabas medias. Es decir, necesitabas medias 82 y luego medias 83. También necesitabas un GIF de la semana. Más o menos ese SBCs costaba unas 40.000, 50.000 monedas, que recuerde yo más o menos eso. Ahora bien, creo que lo van a cambiar. ¿Por qué? Porque el año pasado no estaban los iconos, no estaba esta subida de media que han sacado aquí. Que justo cuando acabe esto, chicos, cuando acabe estas cosas, van a salir los SBCs de la Champions. ¿Es casualidad? Yo no lo creo. Yo subiré un vídeo explicando por qué han dejado esto, pero ya os digo yo que han dejado estos SBCs que son, en serio, son una mierda estos SBCs. Este es el único que merecen más o menos la pena, pero estos son una mierda, son una estafa. Los han dejado básicamente para que las medias estén súper altas y que no puedas invertir en ellas. Por eso lo han hecho. Lo han hecho a propósito ellos. Lo han hecho a propósito porque la mejora icono básico, pues necesitará media 83, media 84. Vamos, por eso a media 84 están 8.000 monedas aún. Así que media 84 no se puede invertir, no se puede invertir tampoco en media 83. Media 81, pues bueno, están ahí caras, 82. Cuando estén las media 82, a precio de escarte se podría invertir. Pero yo lo que busco, chicos, es que invertamos en algo más top, más tocho. Bien, más cosillas que comentar. Eso, por un lado. Luego el jugador transferible lo sacan, te piden cuatro grupos SBCs. Te ponen un grupo SBC y te piden cuatro. Ya os pondré capturas para que veáis más o menos cómo va esto. Pero bueno, ya os hacéis una idea. Que te piden jugadores brillantes, que eso es fácil de hacer. Te piden una carta de la Champions, te piden media 81, 82, un nivel de la semana, un jugador de la Champions, todo eso. Y lo hacen muy complicado. Lo que van a hacer este año yo creo que va a ser simple. Como los Path to Glory y los One to Watch. Van a poner un SBC intransferible y un SBC transferible. El SBC intransferible te pedirán media, la media que sea, y una carta de la Champions. Y el SBC transferible te pedirán la media que sea, y una carta de la Champions y un IF de la semana. Yo creo que así sería lo más justo, más cómodo de hacer. Y se podría hacer el truquillo de la carta de la Champions hasta que te toque uno que te guste. Entonces, bueno, ¿cómo nos preparamos nosotros para hacer esto? Pues mirad, chicos. Nos metemos aquí y si encontramos, yo tengo invertidas 8 cartas. Yo tengo 8 cartas de la Champions. Si mis calculos no fallan, dos semanas salen los SBC. Entonces estas cartas inmediatamente van a subir. ¿Por qué digo que van a subir? Obviamente van a subir. Yo me las subí a 13.000, a 15.000. Ahora están a 20.000 todas. Mirad, están a 20.000. Algo muy importante. Tengo que deciros algo muy, pero que muy, pero que muy importante. Y es que, si unos jugadores de la Juve, de unas marquesinas que dan sobres entre mediocres y malos. Están ahora mismo, sin venir a cuento, a 7.000 monedas. ¿Por qué no van a subir unos jugadores de la Champions cuando van a sacar SBC de la Champions? Donde te van a dar jugadorazos. Va a haber muchos jugadores buenos. Estará Cristiano, estará Messi. Habrá jugadores muy buenos de la Champions. Pues estas cartas van a subir un montón. Si en los Pacto Glory ya estaban a 40.000 o 50.000. Que había unos pocos. Imaginar aquí. Esto se extingue. Estará a 45.000 más o menos. Las cartas estas van a estar a 45.000. Estoy completamente seguro de si sacan SBC. Entonces, pues eso. Hay que guardarse. Y todos están invirtiendo ya. Ya todos los están recomendando. Entonces, bueno. ¿Está bien pillarlos por 20.000? Sí. Pero siempre y cuando moderándote. Por si acaso no vaya a ser que la liemos. Entonces, jugador así clave para invertir. Pues sería Tosun. Por ejemplo, Tosun es un jugador bastante bueno para invertir en esto. Y bueno. Pues tiene una carta. Ahí está. Pues tiene un NIF de 84. Pero como veis tiene su TOTX. Aquí está. Y podéis intentar empujarlo. O cualquier cosa. Hay un montón. Veis que es que está. El mercado está plagado. Hay 10, 20, 30 páginas. Hay un montón. Puedes llevaros muchas gangas. Y ya os digo. Os recomiendo que os lo llevéis por 17.000. 16.000. Por ahí. Hacerles el Sniper a los jugadores. Y no habría ningún problema. Así que. Intentar hacer Sniper a estas cartas. Para que haya cero problemas. No dejas. Entonces nada chicos. Espero que os haya gustado el vídeo. No olvidéis darle like. No olvidéis suscribiros. Y nos vemos en el próximo vídeo. Adiós. Y bueno. Como ya sabéis. Hace unos días. He abierto una cosa. Que se llama Patreon. Que bueno. En el Patreon. Es un espacio. Donde se recibe donativos. Pero yo a cambio. En vez de recibir solo donativos. A cambio de un saludo. Cutre. Que es lo que hace la mayoría. Pues bueno. Yo digo. En vez de darme un donativo. Un super chavo. O lo que sea. Pues mejor abrir este Patreon. Que es algo que os va a interesar. A todo el mundo. Entonces se ha abierto una especie de packs. Que serían el pack prime. El pack básico. Y luego el pack de apoyo. Simplemente. El pack básico. Lo único que incluye. Y incluye bastantes cosas. Es el acceso exclusivo. Al canal de Telegram. En el que se incluyen. Filtros casi diarios de sniping. Predicciones de marketing. Pero con profundidad. Y algunas inversiones privadas. Que suelo realizar. Luego también está el pack prime. Que tiene más cosas. Y está bastante interesante. Simplemente aportando. Y ya está. Es fácil de hacer. Y bueno. Yo creo que está bien. Porque no tengo mucho tiempo. La verdad. Para subir tradeos. Me encantaría subir. Todos los días tradeos. Pero es que no puedo. Tengo vídeo diario. No puedo subir tradeos todos los días. No puedo enseñar todas las inversiones. Porque es que no tengo tiempo. Por eso. Ya expliqué en otros vídeos. Entonces bueno. Si alguien está interesado. Pues se lo agradecería. Y nada. Le contacto por email. Una vez haga el depósito. O lo que sea. Para meterle en todos los sitios. Que tengo que meterle. Y que disfrute las ventajas. Vengo con Nico. Haciendo un rap mítico. Y no típico. Tus problemas con estos vídeos. Yo te los mitigo. Cuando el juego pongo. Y el mando recojo. Nico lo revienta. Con el FIFA 18. Abre sobre sí. Pero de forma alucinante. Corre la maratón. Porque le salen caminantes. Yo soy un amante. De lo que te toca. Pero si no mola. No es tu culpa. A veces nos trunca. El factor consola. Únete al canal. Si quieres SBC. Esto solo son las rimas. De un MC. Suscríbete o te morderá el gallo malvado. Antes de haberte levantado. En un nuevo amanecer. Únete al canal. Si quieres SBC. Esto solo son las rimas. De un MC. Suscríbete o te morderá el gallo malvado. Antes de haberte levantado. En un nuevo amanecer.